hola hola lindo días tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a mi canal hoy me encuentro aquí llegando a la tienda de kroger vine a ver qué cosas tenían en este mega evento de este mes vamos a entrar a la tienda y les explico en qué consiste este mega evento también las tiendas afiliadas a kroger en los que puede hacer estos especiales aquí se los dejo para que ustedes puedan buscar en su estado que es la tienda que le pertenece a usted para que busque estas ofertas bueno ya me encuentro aquí dentro de la tienda voy a mostrarle las ofertas que tenemos lo que voy a hacer en este vídeo como las veces pasadas como no sé exactamente cuáles productos son los que van a estar incluidos aquí en el mega evento es el primer día que comenzó el mega evento el día de hoy no sé cuáles productos están simplemente aquí vine a la tienda sacarles fotos pero esas fotos se las quiero compartir a ustedes para que ustedes también se vayan dando una idea vayan preparando sus cupones vayan viendo si tenemos cupones para los productos a una forma de saber dónde están los cupones si usted mira algún producto que le interesa busque en cuponstamp.com en esa página le dice dónde está el cupón en qué libro salió y de cuánto es su valor por si usted mira un producto que le interesa de los que yo les voy a estar mostrando aquí busque ese en esa página para que usted pueda ver también busque cupones digitales en la aplicación de kroger o tiendas afiliadas que ustedes tengan a kroger para que haga sus especiales también busque reembolsos es lo que yo voy a hacer ahorita simplemente vine pues a sacarles fotos para estos especiales y bueno les voy a explicar un poquito para las personas que son nuevas también disculpen que siempre les hago esta explicación pero son las mismas preguntas que tengo y como tenemos mucha gente nueva aquí en mi canal gracias también a todas las personas que son nuevas aquí en mi canal les quiero explicar un poquito en qué consiste este mega venta como les digo el mega vento comenzó el día de hoy estaba revisando las etiquetas y al parecer aquí dice que los precios van a o las especiales son hasta el 23 pero me confundí porque hay algunas que dicen que son hasta el día 30 así es que tenemos que voy a investigar bien esa información sobre cuándo va hasta cuándo van a ser las ofertas miren como aquí dice 23 aquí dice el 30 por lo regular son dos semanas que sería esta fecha así es que hay que basarnos a esto y en lo que consiste en estas ofertas de aquí del mega vento esta vez dice compra cinco productos ahorra cinco dólares usted no tiene que comprar cinco cajas de estas del mismo usted las puede combinar con los que están con etiquetas de color azul por ejemplo puede comprar una de estas puede comprar otra de esas que tenga etiqueta azul puede comprar otra de aquellas puede mezclar los productos hasta que usted compre cinco para que le den este precio ese es el precio del mega evento el precio regular es esto el peso que siempre tienen están en oferta 6 99 pero si usted compra cinco productos no ya sea del mismo ya sea mezclados le van a quedar a 5 99 aparte usted puede utilizar cupones para estos productos ya sea digitales o ya sea de papel y las transacciones usted no las puede hacer a individuales puede hacer de 5 o puede hacerlos en montos por ejemplo 5 10 15 20 en incrementos de 5 en 5 eso es eso es que en lo que consiste el mega vento así es que ahorita les voy a estar mostrando algunas fotos de los productos que están incluidos también me dejan saber en los comentarios si estos vídeos les son útiles ya que pues como les digo simplemente les muestro fotos para que ustedes puedan pausar el vídeo ver los precios y así se vayan dando una idea de los productos que vamos a tener en el mega vento yo como saben después les traigo las ofertas que nos quedan bien ya que veo los productos que tenemos incluidos les voy a buscar cupones y para armarles algunas ofertas también si ustedes ya saben cuáles ofertas son buenas aquí cuáles cupones tenemos déjanos saber en los comentarios para comenzar a armar nuestras compras con estos productos del mega evento no 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz